Me gustan las navidades, que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechón a sal, y dándome unos palitos Elvin, chorrealo en sol mayor Adolvino, no cobras, no cobras Ay, yo no cambio mi bohío, ni mi plena, ni mi seis Por el espalda de seis, allá en la nación del frío Porque es más feo el plantío, mi campo con sus verdores Aquí canta Luis Señores, que me dan la inspiración Yo no cambio mi terror, por un millón de Nueva York Por un millón de Nueva York ¡Epa! No cambio mi amor, señores Y a mi San Juan por igual, por alba y la capital del inmenso Nueva York Ser que iba no es un honor, y lo hago con ser señores En mi país siempre hay flores De Jallulla hasta Los Picos Yo no cambio Puerto Rico, por un millón de Nueva York Por un millón de Nueva York Si el país donde nací, sufre mil calamidades No cambio mis navidades, por crimen de otro país Es más, lo juro aquí En nombre de Jallulla hasta Los Picos En nombre de mis amores País de mis con de amores A un pequeño como el puño, yo no cambio ni de ruño Por un millón de Nueva York Por un millón de Nueva York Esas manos dicen ¡Suscríbete al canal!